Hola chicos, vamos a descubrir qué es una balanza y cómo funciona. ¿De acuerdo? Una balanza es un instrumento que nos sirve para pesar cosas. Fijaos, una balanza tiene dos platillos, un platillo en cada platillo. Cuando ponemos peso en un platillo, el platillo se bajaría, ¿de acuerdo? Si en el otro platillo ponemos peso, se igualaría. Mirad, yo he preparado un juego para que veáis cómo funciona una balanza. ¿Ves? Aquí tenemos un monito, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos números. Fijaos, imaginaos que yo pongo el número 16. A que la balanza baja, porque aquí no tiene peso. Pues ahora, mirad, voy a poner un número cualquiera en la otra parte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número 6. Uy, aquel 16 pesa mucho más. Entonces, la balanza no está equilibrada. Vamos a poner el número 11, por ejemplo. ¿Has visto? 6 más 11, 17. ¿A qué es más grande el 17 que el 16? Sí. El 17 es más grande el 16, y por eso la balanza se ha inclinado hacia el lado que pesa más. ¿Y qué pasaría si pusiera aquí el 11? ¿Cuántos son 11 más 16? ¿Cuántos son 11 más 16? 11 más 16 son 27. Uy, ¿qué se ha quedado desnivelada? Pues mira, yo te propongo este juego. En los comentarios del vídeo, te voy a poner el enlace para que puedas jugar con la balanza. Y así iremos mejorando el cálculo mental. Hasta pronto.